Hay gente que piensa que voy a acabar muy mal por consumir las drogas que consumo y es posible, pero seguramente no por consumir las drogas que ellos piensan que van a acabar conmigo. Empezaré por recordar que a toda esa gente que dice que yo tengo los problemas que tengo pues de bipolaridad, de trastorno obsesivo-compulsivo, de paranoia o de estrés postraumático que dicen, eso lo tienes por haber consumido drogas. Bueno, yo tenía esos problemas desde bien niño hasta los 18 años que fue cuando empecé a consumir drogas ya tenía eso muy agudo. Entonces, no, no se debe a eso. Muchos de esos problemas que tenía se han visto mejorados por el uso de ciertas drogas de determinadas maneras, la verdad. Me he quitado unos cuantos traumas, he aprendido a ser menos moralista a veces, a aprender a ver perspectivas desde diferentes puntos, a cuestionarme más las cosas, a no dar, por supuesto, tantas cosas, a no considerar obviedades ciertas cosas. Y a nivel interior me ha ayudado mucho a descubrir y conocerme y así poder adoptar medidas que me ayuden a estar mejor. Pero a pesar de eso, es cierto que mi consumo de drogas actual, que tenía antes del 2009, el actual, sí es probable que me vaya a dar serios, serios, serios problemas, algunos ya me los está dando, y que posiblemente vaya a terminar con mi vida, o con mi salud mental, o lo que sea. Pero eso no es debido a que yo me fume dos o tres gramos de hachís al mes, o de marihuana. No es debido a que yo me tome LSD una vez cada dos, tres, cuatro meses, o algo así. No es debido a que yo tome disociativos cuatro o cinco veces al año. No es debido a que yo tome en patógenos, como MDMA o así, dos veces al año, si acaso habiendo situaciones como la de este año, o hace unos años, que me paso dos años y medio sin tomar nada de eso. No va a ser porque tome estimulantes cada año, quitando el metilfenidato, esto que le dan a los chavales con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, que a veces lo tomo alguna vez. Pero no va a ser eso lo que deteriore mi salud. No va a ser el que tome opiáceos unas dos, tres, cuatro veces al año lo que termine con mi salud mental, y lo que me cause a mí problemas, y lo que me vaya a matar. Las drogas así consumidas de forma esporádica, a no ser que sea una droga especialmente perniciosa como puede ser la escopolamina, que si te pasas un poco la palmas, o que son tres días de alucinaciones muy fuertes y no muy interesantes necesariamente, hay sustancias que en sí, con una toma, pueden ser muy peligrosas, pero son pocas y desde luego yo no las tomo. Sin embargo, lo que sí te hace tener problemas de salud serios, es tomar una droga, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego todos los días. Y eso es lo que me han dicho los médicos y lo que me han dicho los psiquiatras que haga. Y les he hecho caso, y me estoy tomando menos de lo que ellos me dan, por cierto, medicación todos los días desde 2009. A mí me hace una gracia tremenda que mucha gente diga, es que fumas, no sé qué, es que eso es para tu salud, es que tomas, es que eso es... Pero oye tío, que yo tomo esto ahora, digo, hasta que la vuelva a tomar, vete tú a saber. Y estoy delante de tus narices tomándome eso que tú tratas de manera totalmente diferente porque le llamas medicación, pero el hecho de que le llames medicación, aparte de que muchas de las otras yo las consumo de forma medicinal, el hecho de que le llames medicación no significa que sea menos nocivo. Y yo tengo unos problemas de memoria de la hostia, no desde el 2009 para atrás, cuando yo ya llevaba 12 años consumiendo drogas, que entonces yo no notaba nada. Pero desde el 2009 para acá, unos problemas de memoria de la hostia, unos problemas de que me quedo dormido de la hostia, unos problemas de falta de atención a veces o problemas para atender, bueno, no puedo ver pelis, no puedo leer mucho sin quedarme dormido, no puedo ir en el bus porque me quedo dormido, el acceso al lenguaje me es dificultoso muchas veces, yo antes tenía mucha más fluidez al hablar y la he perdido. El riesgo de Alzheimer en mi caso ha aumentado muchísimo por las benzodiazepinas, se ve que la pregabalina acudiza todavía más los efectos de la demencia, yo tengo comportamientos muchas veces propios de una persona con Alzheimer ya, y por problemas de salud física, por negligencias médicas, por una negligencia médica, tengo epididimitis y varicocele, y he estado años tomando analgésicos para historia esa, tomar paracetamol y metamizol magnésico, y estos dos últimos años también por una negligencia médica, que bueno, que mi fisura anal estaba mejorando y tal, fui a operarme cuando tocaba operarme, y les dije, oye, yo no sé si hace falta porque esto me ha mejorado mucho y tal, no, es que toca, hoy toca, ¿sabes? Toca operarte, y como esto es una fábrica, no es un hospital, pues te vamos a operar porque toca. Pues me operaron porque toca, me abren el esfínter, luego se me pega bien, un cristo de la hostia, llevo dos años y medio con el culo hecho una mierda, unas hemorroides de la hostia, y con un dolor de la puta hostia. Bueno, más nolotil, o sea, metamizol magnésico, y más paracetamol, que no son inocuos, que te estás tampando paracetamol a diario durante meses, a veces durante años, y eso es una sustancia muy hepatotóxica, o sea, es muy nociva para el hígado. 15.000 personas se estima que mueren cada año por el uso de paracetamol, y se da en gente, una de dos, o que toma una dosis muy alta, un día, que tú puedes morir con 8 gramos, cuando la máxima que te recomiendo son 4 gramos, pero no te avisan de, oye, no te pases un poco, que igual las palmas. Bueno, pues tampoco te avisan de, oye, si tomas esto mucho, igual las palmas también. Pues bueno, que sí, que es muy probable que acabe teniendo problemas todavía más graves de los que tengo en relación a las drogas, y seguramente serán debido a las drogas que me dan los médicos. Y no pienso culpar a los médicos porque si las tomo es porque quiero. Pero eso de que se considere que estás echando por tierra tu vida, lo que te estás haciendo, a la salud, tienes esos problemas derivados de haber consumido esas drogas, cuando digo, yo soy igual que un heroinómano u otra persona, cuando yo estoy todos los días consumiendo esto, y encima siéndome esto, algo más nocivo que la mayoría de las drogas que tomo. Entonces, si hacéis esa observación del daño que me causan las drogas a mí, primero quizás sea interesante preguntarme qué clase de daños tengo y por qué y de dónde vienen, y segundo, que tengáis claro que si me pasa algo con las drogas, a no ser que yo las utilice para suicidarme, o algo así, pero si me pasa algo en la salud, pues no va a ser por las cosas que tomo de vez en cuando, sino por las legales farmacéuticas que tomo todos los días.